Hola, fin y mañeco. Tanto la proteína Whey como la caseína son dos suplementos muy populares, de hecho yo diría que son los más vendidos en cualquier tienda de suplementación, pero son dos suplementos con objetivos completamente distintos. Estoy seguro de que si te pregunto por las diferencias me vas a decir que una se absorbe más lenta que la otra, pero realmente hay diferencias entre estas dos proteínas y al final cuál es mejor para ganar masa muscular y fuerza, cuál nos va a dar más beneficios, cuál es la prioridad a la hora de elegir una de las dos para consumir. Vamos a empezar con las cosas que ambas proteínas tienen en común, y es que tanto la proteína Whey como la caseína son dos proteínas muy completas, tienen un aminograma muy completo y se absorben en gran cantidad. Ambas proteínas prácticamente se absorben el 97% de lo que consumimos, por lo tanto estamos hablando de dos suplementos muy populares y muy efectivos a la hora de construir masa muscular, ya que la síntesis proteica de estos suplementos es muy elevada. Pero aunque a priori compartan muchas características entre sí, la verdad es que entre estas dos proteínas hay dos diferencias principales. La primera, la velocidad de absorción. La proteína Whey es una proteína que se absorbe muy, muy rápido y llega al torrente sanguíneo también muy, muy rápido. El problema de esta proteína, el problema entre comillas, es que como llega tan rápido al torrente sanguíneo, también desaparece muy rápido y se calcula que en unas tres horas esta proteína ha desaparecido de nuestra sangre. Por otro lado, la caseína es una proteína que se absorbe más despacio y también se consume más despacio. Tarda más, en teoría, en llegar a nuestro torrente sanguíneo, pero tarda también más en desaparecer y es que se calcula que esta proteína aguanta unas ocho horas en nuestro torrente sanguíneo. La otra diferencia son los aminogramas y es que aunque ambas proteínas son proteínas muy completas, con un aminograma muy completo, la proteína Whey tiene más leucina y la leucina ha sido relacionada con la ganancia de masa muscular. Por otro lado, la caseína, aunque tiene menos leucina, ha demostrado tener muy buenas propiedades a la hora de conservar la masa muscular. Es decir, tiene menos leucina, lo que nos va a hacer ganar menos masa muscular, pero tiene propiedades que nos ayudan a conservar la masa muscular que tenemos. Por lo tanto, digamos que cada una de estas proteínas actúa de forma distinta a la hora de ganar masa muscular. Por un lado tenemos la proteína Whey, que lo que hace es aumentar la síntesis proteica gracias a esa leucina y ayudarnos a construir nueva masa muscular. Y por otro lado tenemos la caseína, que lo que hace es ayudarnos a conservar la masa muscular que tenemos, a perderla más lentamente y por lo tanto a ir ganando más masa muscular gracias a que conservamos la anterior. Pero claro, todo esto es la teoría, todo esto es lo que sacamos a partir de ver los aminogramas de cada una de estas proteínas y ver la velocidad a la que esta proteína se digiere, pero en realidad los estudios no dicen que esto sea del todo cierto. Respecto a la velocidad de absorción, tenemos estudios en los que se compara la velocidad en la que se absorbe la caseína y en la que se absorbe la proteína Whey. Y es verdad que la proteína Whey provoca un pico de aminoácidos que no provoca la caseína pero ambas proteínas han demostrado llegar a la sangre en solo 3 horas. Por lo tanto estamos hablando de que ambas proteínas llegan a la sangre a la misma velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Tal y como vemos en este gráfico que estáis viendo ahora mismo en pantalla la proteína Whey provoca un pico de aminoácidos muy muy rápido que luego se degrada también muy muy rápido mientras que la caseína desde que llegas a la sangre va subiendo poco a poco y luego va bajando poco a poco hasta las 8 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que como vemos en azul tenemos la ventana anabólica lo que se suele llamar comúnmente como la ventana anabólica y es el periodo en el que nuestro cuerpo va a aprovechar más proteínas. Pues como vemos esa ventana anabólica sube también rápidamente un poco después del entrenamiento y va bajando lentamente hasta 36 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la proteína Whey provoque un pico de aminoácidos que podría pensarse que nos va a ayudar a construir más masa muscular la caseína, aunque sube más despacio y al final dura 8 horas está también durante toda esa ventana anabólica que dura hasta 36 horas. Por lo tanto los resultados al final y la diferencia en cuanto a velocidad de absorción entre ambas proteínas al final no es tan importante como se creía. Por otro lado, mirando el amilograma de ambas proteínas es verdad que la proteína Whey tiene más leucina que la caseína y por eso muchas veces se dice que la proteína Whey es mejor para crear nueva masa muscular por sus niveles más elevados de leucina. Pero los estudios tampoco están de acuerdo. Y es que a pesar de que la caseína tiene menos leucina que la proteína Whey gracias a las propiedades que tiene la caseína de conservar nuestra masa muscular hace que también necesitemos menos leucina y esto hace que al final en sangre tengamos más leucina y es que en los estudios se ve como que las personas que consumen caseína tienen al final más niveles de leucina que los que consumen proteína Whey. Y es básicamente debido a estas propiedades de conservar la masa muscular que hacen que haya menos daño en la masa muscular y por lo tanto que se use y que se gaste menos leucina. Entonces, viendo ahora en los estudios que la diferencia en cuanto a velocidad de absorción y en cuanto a aminoácidos no es tan importante ni es tan evidente como se creía, ¿qué proteína es mejor para ganar masa muscular? Pues bien, según los estudios se ve claramente como la proteína Whey es capaz de hacernos ganar masa muscular en un corto periodo de tiempo más rápido. Es decir, en un estudio de corta duración se ve como los individuos que consumen proteína Whey ganan más masa muscular que los que consumen caseína. Pero a largo plazo el resultado es completamente distinto y se ve como las personas que consumen caseína consiguen alcanzar a esa ganancia inicial que han hecho las personas que consumen Whey y al final no hay diferencia entre ambos grupos. Es decir, a priori, según los estudios, no hay ninguna diferencia entre ambas proteínas y ambas proteínas nos van a hacer ganar la misma masa muscular por lo menos a largo plazo. Aún así, viendo claramente como en los estudios no hay ninguna diferencia entre ambas proteínas y ambas proteínas a largo plazo nos van a hacer ganar la misma masa muscular, si te tienes que quedar con una, yo personalmente me quedaría con la proteína Whey. Y no es que, no es por su velocidad de absorción, no es por su cantidad de aminoácidos, ni es por sus resultados a la hora de ganar masa muscular porque claramente se ve como los resultados a largo plazo van a ser los mismos. Básicamente me quedo con la proteína Whey por el precio. Y es que no sé si es más barata de producir o es porque está más extendida, pero la diferencia de precio entre ambas proteínas muchas veces llega a ser hasta el doble. Así que básicamente, viendo que ambas proteínas me van a dar los mismos efectos, me van a dar los mismos resultados en cuanto a ganancia de masa muscular, lógicamente me quedo con la más barata. Si quieres elegir la caseína porque te gusta más el sabor o quizás combinar ambas, adelante, hazlo, no vas a tener ningún inconveniente por ello. Pero que sepas que simplemente consumiendo una de las dos, que simplemente consumiendo la Whey, también vas a obtener exactamente los mismos resultados. Y ya está, Finemaníaco, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Es una duda que me ha llegado alguna vez siempre de si consumir proteína Whey o caseína. Muchas personas creían que la caseína era mejor simplemente porque valía el doble. Y tal y como vemos en los estudios, aunque ambos enfoques de ambas proteínas sean distintos, al final no hay diferencia y los resultados van a ser los mismos. Así que personalmente, y te lo voy a resumir en una frase, elige la que te sea más barata. Esa por lo menos es mi forma de elegir una proteína o otra. En fin, Finemaníaco, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Déjame tu like, deja un comentario debajo si tienes alguna duda. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!